Hola amigos, bendiciones para cada una de mis gente linda que nos van a ver en este contenido. Pues acá de nuevo, compartiéndoles otro video más, esperando siempre que les guste, que sea de su agrado. Me llamaron de emergencia, pues Glendi se siente muy mal, me llamó rápido. Entonces ahorita vamos para allá con ella, a ver qué es lo que está pasando con ella. Y también, y Dani anda conmigo ahora. Así es, hola amigos, bendiciones para cada uno que van a ver este video. Pues siempre esperando que les guste, que nos apoyen, que dejen sus comentarios, bueno o malo. Siempre aquí vamos a estar nosotros viendo sus comentarios, va, qué es lo que a ustedes les nace en su corazón escribir, va. Y que Dios me los guarde y me los proteja donde quiera que ustedes se encuentren. Y un fuerte abrazo para cada uno. Así es, vamos entonces. Y ahí está el gran hombre. Ahí anda. Hola, salude pues mi amor. Hola amigo. Hola amigo. Hola amigo. Vamos pues. Pase pues mi amor. Pase. Pase para adentro pues. Sí. ¿Ves cómo se siente nena? ¿No hay luz aquí? No, pero aquí se mira clarito. No se preocupe dijo. Sí. Aquí se mira bien. Ah, por aquí. Yo voy a agarrar este acero. ¿Cómo se siente? Ese día aquí dejamos el teléfono. A la vez un poco mala fue porque tengo... Ay Dios. Me está molestando mucho la tos. Santo Dios. Pero ahorita, ¿usted qué siente que le duele mucho acá? Ahorita yo digo que por mucho tos. Él me está doyendo mucho el estómago. Ah, eso sí. No me dejó dormir toda la noche. Santo Dios. Viera a comprar una vitapirena. Y siento que... A ver qué funciona. Vamos a ver. Sí, gracias a Dios. Ahí estaba en la casa. Estaba disponible. Muy bien. Esa es que sí. Se mira bien, clarito. Vaya, mi amor. Vaya. Uy, te le duele, nena. Vaya, mi vida. Por tanto toser, digo yo, porque uno cuando duece, ay Dios. Qué gran dolor. Y peor, ella dice que ni la dejó dormir la tos. Ay, la gran tiene bien baja su matriz, usted. Sí. La tos y el dolor del estómago la está matando. Sí. Pero desde que empezó, usted le hubiera llamado a ella. Yo no había que hacer la noche porque no me dejó dormir. Santo Dios. Me he dolido. Yo vuelta, vuelta, hasta que vine aquí, me iba a los otros cuartos. Loqueando, parecía gallina para allá y para acá uno. Sí. Porque la tos es malo, va, doña Tomás. Sí. Se revientan los pulmones de tanto toserul. Así es. Ay, yo cuando estoy mala, yo busco los tapsines. Así tibita me tomo los tapsines yo. O vitapirena en la noche me envuelvo. Y ella no aguanta el gran dolor. Sí, me duele. Por tanto toser. Por tanto toser. Toser. Pero siempre hay que tener cuidado y cuando empieza ella debía de avisar para que va a ver qué se hace, va, doña Tomás. Sí, así es. Y anoche sentí que ya me iba a enfocar ya. Santo Dios. A ver, lo mantengo. A ver, lo mantengo. Solo una pastilla. Se me pasó un poco porque solo un rato nada más me devuelvo a dar otra vez. Ay. Solo se le calma un poquito. Sí. Sí. Lo tiene bien bajo. Es por tanto toser se le bota la matriz aún. Pero primero ya se me va a quitar. Sí. 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 Siempre hay que tener la fe en Dios y pedirle siempre a él porque es el único doctor. Ajá. Y doña Tomás, ¿no? ¿Todavía los fracos de remedio para que me vean la luz? ¿Cuál remedio de él? Los de botella. ¿Ah, sí? Bien hubiera dicho, de una vez lo hubieran nos traído. De una vez. No, pensé que andaba en el otro lado. No, ahí estaba. Llegando iba. Ajá. Llegando iba. De poner suero también anduvo poniendo suero. Sí, intenté llamarte y ya no entró la llamada. Tal vez estaba hablando. Como desactivó mi teléfono. Ah, sí. Ay, disculpe, hijo. No tenga pena. Pero uno la tos va, no la puede detener. Es una picazón de garganta. Ajá. Debía comprar el tapsín o el acerafón, va a que le cae bien a ella, va. Ajá. Y la花ita sire. También cae bien. Ajá. 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 ¿Y cómo le va, doña Tomás? Bien, por la gracia de Dios, bien. ¿Todo bien, Diego? Sí. Aunque poco por poquito, ¿cómo le va? Sí. No, no hay que pedirle a Dios que logro de él. ¿Y usted cómo va en su canal? No, no igual. ¿Más o menos? Más o menos, no. Sí. Sí, no. Más o menos, no. Me da esa vuelta, mami. Ahí. Entonces le duele mucho, ¿verdad? Sí. Sí. A ver, ¿qué? Yo por ratos a veces me agarra también, pero siento que no. Como siento, siento que se me sale algo por fuera y... Por bajo, por acá, ¿eh? Sí. Aquí. Eso es peligroso. Ahí es donde se le baja más. Eso es peligroso. no tengo bajo si no tiene bien bajo mira por no hacer solo tapar la boca duele mucho vaya que sus niños no molestan casi no, si no estaban cuando vivían estaban paseando estaban arranchando ya se llevaba bien la nuestra ahorita sé que es algo grande ya voy a vender a su mamá ya lo voy a vender con su mena está trabajando jugando, trabajando ese trabajo de él si miren quiere subir bien bajo no se preocupe ella solo cara como tenía estiradas a sus piernas se me va subiendo ella solo cara ay yo a veces si ya no aguanto el dolor cuando me estoy peor ese día que me golpeé ah 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 ayo sigue las unión ah 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 me voy bajo ah ¿Qué es mi vida? Ahí está, mira, qué te haces yo. Qué te haces yo, no me voy a ir. Todavía no, mi amor, ahorita. Mil disculpas ahí que el niño se entra. Sí. Pero lo bueno es que siga bien Glendy porque está bien jodido estar así. Lo tenía muy bajo, gracias a Dios ya le subió. Pero sí, costó un poco. La hizo sudar. Va, y no se sudó esto. Bueno, para amigos, aquí van a dejar este video. Siempre esperando que les guste y bendiciones para cada uno que van a ver este contenido. Hay siempre bendiciones para cada uno. Yo les agradezco mucho por este buen apoyo que están brindando hacia mi persona. Y por aquí pues se encuentra mi paciente muy mal, con mucho dolor, ¿verdad, nena? Sí, tenga paciencia que ya le subió y me ve, me sube, pues todo va a salir bien. Sí, ya lo había sentido, era con la mía abajo. Sí. No sé por qué, no sé por qué se me baja. Bendiciones para cada uno. Bendiciones.